Algarve, Merche Rivas. ¿Has conseguido hablar con ella directamente o no? Sí, Charo me pasó el contacto. Claro, siempre estuvo muy bien relacionada. Entonces, ¿cuándo me largo para Barcelona? No te embales, no te embales. Está hablando con ella, llegando a un acuerdo, tanteando... Déjame adivinar, la entrevista la vas a hacer tú. Lo ha puesto como condición, salvo esta noche para Barcelona. Ay, qué faena, ¿no, Ernesto? Tú que solo te centras en tu sesudo editorial y ahora vas a tener que entrevistar a una actriz. Ya ves, soy capaz de sacrificarme por todos vosotros para salvaros el culo. Y no una actriz cualquiera, una figura reconocida por su talento. O sería más preciso decir por sus talentos. Ah, te quejes tanto que estos tres días que me voy te dejo al mando. ¿Tres días? Apostaría mi mano derecha que el mismísimo Nixon no te daría para tanto. Ya que voy a cubrir también el rodaje y estamos hablando del director David Lean, el puente sobre el río Cuay, doctor Zivago Launes de Arabia... Te recuerdo que la idea era mía. Pues sí, ahí estuviste brillante, por cierto. Ya. Y supongo que estarás ilocalizable sumergido en el proceloso mundo del cine. Este es el teléfono del hotel, por si surge cualquier cosa. Espero que no sean trifulcas con Marta Novoa. Y yo espero que la marquesa de las lavadoras se porte bien. Pon un poquito de tu parte para que la relación sea un poco más correcta. Dejad de comportaros ya como un matrimonio malavenido. Bueno, no tienes de qué preocuparte. Aquí está Carvajal para lo que haga falta. Bon viatge.